Hola, ¿qué tal, amigas? Soy Laura Cepeda de México. Síganme en Facebook y en Instagram. Pues el día de hoy les voy a enseñar a tejer algo muy, muy bonito que la gente me ha pedido desde hace mucho tiempo, que es esta blusa. Miren qué bonita está. Se inicia con cuadritos y aquí abajo le puse una puntada muy bonita que parece un encaje, amigas, ¿no les parece? Yo aquí la tengo tejida en color, este color le decimos coral claro o le dicen sandía. Yo ahorita la voy a tejer en este color, es un color ocre o óxido. Acuérdense, así pídanlo, como color óxido. Está muy bonito. Fíjense que ahora que he estado en España mucha gente lo está usando, muchas marcas. Está muy de moda. A mí me encanta, yo le digo como marrón. Entonces, es muy combinable. Es muy bonito para esta época del año. Les va a quedar hermosa, amigo. La pueden tejer en el color que ustedes quieran. Pero yo la voy a tejer ahorita. En este es el color que he escogido, ¿sí? Pero también les quiero decir algo. Que ya me voy, ya me voy a México. Estoy, estuve muy contenta aquí en España. Estuve casi cinco semanas trabajando con ustedes. Pero, pues, ya es hora de que me vaya. De veras que me llevo a todas mis españolas en el corazón. Yo sé que la distancia es muy, muy, muy larga. Pero yo siento que vamos a estar muy cerca. Porque me voy a estar acordando de ustedes. Las quiero mucho. Les quiero dar las gracias a todas. Por todas sus, este... Todas las atenciones que tuvieron conmigo. Por todas sus muestras de cariño, amigas. De veras que hay gente lindísima. Gente muy bonita. Me trataron... En todos lados donde yo estuve, estuve tejiendo con la gente. Muy, muy bonito. Me encanta, me encanta su forma de ser. Yo pensé que aquí en España ustedes tejían cosas diferentes. Tejen hermoso. Pero la forma en la que ahorita estamos tejiendo a nosotros es algo diferente. Les gustó mucho a todas. Estoy muy contenta. Me voy muy contenta. Voy a llegar a México ya muy relajada, muy, muy satisfecha de todo, todo lo que hicimos aquí en España. ¿Sí? Pues espero vernos pronto otra vez, amigas. Yo me voy a México más o menos en unos meses, en un año. A lo mejor yo regrese. Espero que sea antes para estar nuevamente con ustedes. No las voy a olvidar, amigas. No las voy a olvidar como no olvido a mi gente de México, a mi gente de otros países. ¿Sí? A todas las llevo en el corazón. Y yo creo que lo que nos une es el tejido. Es algo muy hermoso, muy bonito. Acuérdense que siempre tenemos que tener eso muy, muy presente. ¿Sí? Pues entonces vamos a empezar, amigas, cuanto antes esta hermosa blusa. ¿Sí? Para despedirnos de aquí de España. Empezamos. Los materiales para tejer esta blusa van a ser 300 gramos de río para talla chica. Es una hilaza delgada, ¿sí? Es una hilaza delgada, ¿vean? Muy bonita que tiene caída y peso. Puede ser del bosque o puede ser carina. Y un gancho del número 4. ¿Sí? Acuérdense que al final del video les pongo los teléfonos y las tiendas donde ustedes pueden solicitar su estambre, sus materiales, sus ovillos, sus lanas. Y también les pongo las direcciones de las tiendas online. No se les olvide pedir sus materiales para que les quede igual, igual como la que yo estoy tejiendo. Para tejer la blusa vamos a iniciar tejiendo unos cuadritos. Entonces vamos a empezar tejiendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y metemos en la primera para cerrar en círculo. Acuérdense que cuando cerremos en círculo también tejemos la colita para que se cierre bien. Y nos quede bien hecha la argollita. Subimos 3 cadenas. Vamos a hacer un poquito de acercamiento. Ahí. 3 cadenas, lazada, metemos adentro de la argollita. Sacamos, tenemos 3, sacamos 1, sacamos 2 y dejamos en espera el último paso de nuestro macizo o nuestro vareto. Lazada, metemos, sacamos 1 y sacamos 2. Ya que tenemos 3 hilitos en nuestro gancho, los sacamos y tejemos 3 cadenitas. Bueno, de esta hojita vamos a tejer 8, lazada y acá. Amiguitas, deben de tejer flojito porque estas se las estuve poniendo ahora que estuve en Islas Canarias a las señoras. Y tejían bien apretado y entonces las florecitas, los cuadritos yo se los tenía que poner de 3 vueltas. Porque de 2 vueltas, como yo los hago, les quedaban muy muy pequeñitos. Entonces, vamos a tejer flojito. Si tejen apretado, entonces su gancho que sea del número 5. En lugar de 4, pónganle 5 para que les quede el cuadrito grande. Volvemos a empezar. Y entonces estas hojitas me van a tejer, ahí van 2 y 3. Miren. Ahora tenemos 4 hilitos porque este es el de la cadena. Sacamos y 3 cadenitas y volvemos a empezar la hojita. ¿Sí? Entonces, de estas vamos a hacer 8. Bueno, miren, ya tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 cadenitas y unimos aquí, en donde empezamos. Vamos a unir con un punto deslizado. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro deslizado para que nuestras cadenitas salgan de aquí adentro y no salgan de aquí arriba y se vean feas. Entonces, son 3 cadenas y volvemos a hacer otra hojita. Acuérdense, vamos a dejar en espera el último paso de nuestro macizo o nuestro bareto. Ahí está ya una hojita. Cerramos. 1, 2, 3, y otra vez. En este primer hoyito vamos a hacer 2. Vamos a hacer 2 hojitas en un mismo hoyito para que marque una esquina. Se va a marcar un piquito, miren. 1, 2, 3, 4, y 5 cadenitas. Las cadenitas deben de ser flojitas y las prenden en el siguiente espacio. Luego, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, y en el siguiente espacio vuelven a hacer 2 hojitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Cierra y 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, y 5 flojitas. Y prendemos en el siguiente espacio. Y así nos vamos a seguir, amigos. Miren. 2 hojitas prendido medio punto. 2 hojitas prendido medio punto. Aquí vamos a hacer 5 cadenas y aquí 3. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Nos deben de quedar 4 de estas y 4 de estas. Terminar su cuadrito. Miren qué bonito quedó. Vamos a unir aquí con un medio punto. Así. ¿Sí? Y entonces ya miren. Vean de qué tamaño nos quedó. Me lo voy a poner aquí en la mano para que vean de qué tamaño nos quedó. Porque hay gente que les queda más pequeñito. Entonces les pongo 3 vueltas. ¿Sí? El tamaño que yo hice son 2 vueltas porque está flojito. ¿Sí? Entonces aquí ya cortamos y empezamos a hacer otro. Aquí tengo mis tijeras. Cortamos. Y cerramos así. Y si quieren amigos, de una vez vayan rematando. Porque luego les da mucha flojera. Como son cuadritos, cada cuadrito lo tienen que ir rematando para que... Si no, después son muchas, muchas hebritas y da mucha flojera. Entonces cada vez que terminen uno, vayanlo rematando. Le van escondiendo todas las hebritas. Bien, bien, bien hasta el final. Toda, toda. ¿Sí? Entonces vamos a hacer otro cuadrito para que les enseñe a unirlos. Vamos a iniciar tejiendo el otro cuadrito de la misma forma que empezamos este. Lo único que vamos a unir en la última vuelta es donde vamos a unir. Entonces vamos a tejer la primera vuelta completamente igual a como les enseñé ahorita cuando empezamos este cuadrito. Miren, cuando ya terminemos nuestro cuadrito con nuestras 8 hojitas, vamos a empezar a pegarlo a este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro deslizado y nuestra, nada, de las dos hojitas, nada más vamos a tejer una. Es muy sencillo, amiguitos. Nada más fíjense para que no esté, porque mucha gente dice, ay, es que esto lo veo medio difícil, pero no, miren. Hacen una cadenita en lugar de tres. Entonces, cogen su cuadrito y por la parte de arriba le meten el gancho aquí en medio de las dos hojitas. Ahí, le meten el gancho y le sacan así. Un deslizado, luego dos cadenas y tejen su otra hojita. Estamos tejiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo que tejimos en la otra, eh, lo mismo. Ahora tejemos dos cadenitas en lugar de cinco. Y vamos a hacer aquí en medio de esta ondita, un medio punto. Un medio punto y luego dos cadenitas y prendemos en la siguiente ondita, que es esta. Y ahorita les voy a enseñar cómo va quedando. Va quedando como si fuera la misma puntada. Miren. ¿Ya vieron? Ni parece que hay unión. Ahorita nos falta terminar aquí nuestra esquina. Aquí nos tocarían dos hojitas. Tejemos una. Una hojita. Cerramos, hacemos una cadenita. En las esquinas de las hojitas nos vamos a hacer una cadenita. Y en las onditas de acá, dos cadenitas. Y ahora terminamos nuestra otra hojita. Aquí. Y miren cómo nos quedó. ¿Ya vieron? Ya quedó unida esta punta y esta punta. Y ya, como ya tenemos unidas nuestras dos, nuestros dos cuadritos, ahorita seguimos tejiendo normal todo hasta llegar acá. Vamos a seguir tejiendo cinco cadenitas prende, cinco cadenitas, dos hojitas. Y así normal, como tejimos esta vuelta, la vamos a tejer normal hasta llegar acá. Miren, ya tenemos nuestros dos cuadritos unidos. ¿Ya vieron? Miren de qué tamaño tiene que quedar. El tamaño de nuestra mano, ¿eh? Yo tengo manos pequeñas, pero bueno. Así de este tamaño. Y así vamos a ir uniendo, amiguitas. Ahorita les voy a decir de qué forma. Les voy a enseñar la blusa que ya tengo hecha. Para que vean. Estos son dos cuadritos. Miren, aquí tengo la blusa. Vamos a quitar todo para que vean que ya tengo hecha. La que les enseñé al principio. Entonces, miren, aquí están los cuadritos. Son para talla pequeña es uno, dos, tres, cuatro cuadritos. Si ustedes se fijan, nada más tienen una y dos vueltas. Y están unidos aquí, como ahorita yo les enseñé. Entonces, vamos a unir cuatro cuadritos para acá. Y cuatro cuadritos para nuestra espalda. Y luego para la manga van a ser dos para adelante y dos para atrás. Entonces, van a ser cuatro y cuatro para la espalda. Cuatro para un tirante y cuatro para el otro, ¿sí? Entonces, van a ser cuatro por cuatro. Dieciséis cuadritos que vamos a unir. ¿Sí? Nos vamos a ir uniendo. Si ustedes son talla más grande, Entonces, una de dos o le ponen otra vuelta a su cuadrito o hacen un cuadrito más para que les quede más ancho. ¿Sí? Ustedes van a medirse lo ancho de aquí de arriba de su pecho. Si también necesitan más para el tirante, pues también le pueden poner más al tirante o menos. Ustedes se van a ir midiendo. Van a hacer su cuadro a lo ancho de su pecho. Y de aquí para acá también van a hacer sus tirantes. Entonces, mucha gente me dice que les queda muy escotado. No se preocupen, amigas. Sí les tiene que quedar escotado porque luego con estas orillitas vamos a cerrar un poquito el tejido. ¿Ya vieron? Con estas orillitas vamos a cerrar un poco el tejido. Entonces, ahora les voy a enseñar de qué forma ya estoy tejiendo los cuadritos. Yo aquí ya me adelanté para enseñarles. Entonces, miren, de acá para acá son cuatro. Aquí son cuatro para mi frente. Uno, dos, tres y cuatro. Luego, este ya no lo contamos porque es frente. Uno, dos, tres y cuatro para mi tirante. Y luego para mi espalda son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora para mi otro frente, aquí ya nada más me falta un cuadrito. Aquí ya nada más me falta un cuadrito para que ya hagamos esto. ¿Sí? Miren, como ustedes ven, nos queda muy escotado. Entonces, la gente dice, ay no, es que me queda muy escotado. Le voy a poner un cuadrito menos. Pero entonces ya les queda muy alto y les queda muy chiquito y no se ve bien. Entonces, aunque les quede un poquito escotado, acuérdense que ahorita vamos a hacer las vueltecitas de acá y vamos a reducir un poquito. Ahora, si ustedes quieren más ancho, no le pongan el tirante hasta el final. Si no, pónganselo ahí y auméntenle un cuadrito acá. Si no, el tirante les va a quedar casi en el brazo. Entonces, a las que son más anchas, auméntenle los cuadritos aquí después del tirante para que no les vaya a quedar el tirante muy en la orilla. ¿Sí? Entonces, así vamos a tejer, amiguitas, nuestros 16 cuadritos. Los vamos a unir de esta forma. 4, 4, 4 y 4. ¿Sí? Cuando ya tengan su cuadrito hecho, entonces ya vamos a seguir. A mí ya nada me falta uno. Miren acá, que era con el que les iba yo a enseñar. El último hay que unirlo de acá y de acá. Acuérdense, ¿sí? Para que ya nos quede bien nuestro cuadro cerrado. Miren, amigas, ahorita el último cuadrito ya le uní de acá. Entonces, tejo hasta acá nada más una hojita y voy a unir el de este lado. Entonces, acuérdense, el último se tiene que unir de dos lados. Ya uní uno y ahora voy a unir el otro. ¿Sí? No se les vaya a olvidar porque si no, su blusa les va a quedar abierta. Entonces, unimos de la misma forma y ya nos va a quedar unido todo, todo nuestro cuadro. ¿Sí? Entonces, ahorita ya que lo tengamos unido aquí, ya vamos a continuar con la puntada de abajo. Cuando ya tengan su cuadrito ya terminado, miren, entonces ahora vamos a empezar a tejer la parte de abajo de nuestra blusa. Entonces, vamos a tejer de esta forma. Primero vamos a hacer una vuelta de onditas como base para cerrar y ya después vamos a hacer la puntada. Si ustedes piensan que esta es su medida, nada más necesitan un poquito de más abertura acá para que no les apriete tanto aquí. Entonces, aquí le pueden poner más cadenitas de lo que ahorita le vamos a poner. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar así. Volteamos nuestro tejido y empezamos aquí, en el primer piquito del primer cuadro. Amarran su hilo aquí en la esquina y empiezan a tejer cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y prenden en el que sigue. Y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y prenden en el que sigue. Y así nos vamos a ir prendiendo todos nuestros onditas. Miren, de aquí nos seguimos para acá. Aquí le vamos a prender en medio y luego acá porque nos queda muy lejos. Miren, vamos a prender aquí, o sea, empezamos aquí. Prendemos en la primera ondita, aquí y llegando aquí a la esquina vamos a prender en la esquina de este cuadrito y luego en la esquina del otro cuadrito. Y otra vez aquí, aquí. Aquí ya llegamos otra vez a la esquina de este cuadrito cinco cadenas y a este otra esquina. Si le quitamos ahí entonces no nos va a quedar, nos va a quedar menos onditas y nos va a apretar. No nos va a quedar el vuelo necesario. Ya vieron, entonces nos tienen que salir por cuadrito prendidas. Onditas no vamos a contar porque nos revolvemos. Es una, dos, tres y cuatro prendidas. Todos los cuadritos deben de tener cuatro prendidas cuatro medios puntos. Entonces así nos vamos a ir ahorita hasta llegar aquí a la sisa para que aquí les indique cómo nos pasamos. Ahora miren, al llegar aquí a la esquina yo le voy a poner nada más cinco cadenas pero aquí es donde ustedes le pueden poner un poquito más o un poquito menos dependiendo lo ancho que necesiten. A lo mejor la sisa no porque está muy grande. Lo que yo les digo para que hagan más grande el ancho para que no les apriete. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos tejiendo de esta misma forma hasta terminar acá y unimos aquí para ya empezar la puntada. Y cuando ya unan todo entonces ahora ya vamos a empezar la puntada de abajo de esta forma. Vamos a deslizarnos a la primera ondita y ahí subimos tres cadenas. Acuérdense que van a tejer flojito, amigas. Si no tejen flojito cambien su gancho por el del número 5 o número 6. Vamos a tejer cuatro macizos o cuatro aretos. Ahí está, cuatro. Vamos a hacer medio bracito de espuma de mar. Les voy a hacer acercamiento para que vean cómo se hace la espuma de mar. Mucha gente ya la sabe hacer. Dicen que aquí en España se llama punto papaya. Así. Sacan y agarran el hilito de atrás con medio punto. ¿Sí? Entonces la espuma de mar se teje con dos de estas forman una espuma de mar. Por eso les digo vamos a tejer medio bracito de espuma y prendemos en la siguiente ondita. Fíjense cómo a veces vamos a prender aquí y a veces vamos a prender acá. Pongan mucha atención porque le vamos a dar un poquito de vuelo a nuestro faldoncito. Si no no nos va a dar este como línea nos va a quedar muy muy recto. Entonces una vez vamos a prender ahí acuérdense los baretos son lazada meten sacan 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 uno sacan dos y sacan dos nuevamente meten sacan sacan uno sacan dos y sacan dos ahora sí pongan atención medio bracito de espuma el chiste de esto es que siempre jalen más o menos en la misma distancia y van a prender aquí en lugar de prender aquí en medio vamos a prender aquí para que ahí se nos haga un aumento otra vez medio bracito de espuma y ahora en la siguiente ondita vamos a hacer nuestros cuatro macizos de tres sacadas mucha gente los trabaja de dos yo les aconsejo que aquí si los hagan de tres porque si no les va a quedar muy muy este chaparrita vamos a formar piñitas entonces van a quedar muy chaparritas sus piñitas otra vez jalan sacan y acá y ahora sí nos toca prender en medio de la ondita entonces así nos vamos a ir amigas una vez prendemos en medio de la ondita y una vez prendemos entre ondita y ondita en medio de la ondita y a la otra nos toca prender así igual que acá y van cuatro aretos cuatro macizos así toda la vuelta cuando terminen esta vuelta vamos a hacer la segunda miren es una serie de tres vueltas entonces ahorita vamos a hacer un medio punto aquí son tres medios puntos entonces uno en la orilla uno en la orilla uno en medio y uno en la otra orilla tres medios puntos ahora si tejemos la espuma completa nada más que no la hagan muy larga procuren hacer los bracitos los medios bracitos chiquitos así dos o sea la espuma completa y otra vez tres medios puntos uno uno en medio y uno en la otra orilla si y así nos vamos a ir toda la vuelta otra vez tu espumita de mar acuérdense la espumita de mar es muy sencilla jala sacas y agarras el de atrás con medio punto te va a ir quedando así y luego tres medios puntos uno en la orilla o sea punto bajo o medio punto es que yo le digo medio punto pero aquí en España me dicen es que nosotros le decimos punto bajo uno aquí y otro en la orilla vamos a dejar uno sin tejer tres medios puntos y espumita tres medios puntos y espumita así toda la vuelta cuando terminen su vuelta entonces van a unir este con este aquí con un deslizado a ver les voy a hacer un acercamiento ahí está ahora la siguiente vuelta va a ser un medio punto medio bracito de espuma y aquí en la espuma que está aquí vamos a hacer una V que es un macizo dos cadenas un macizo y así nos vamos a seguir toda la vuelta mire ahora otra vez medio bracito de espuma y medio y un medio punto en donde están los tres un medio punto en medio y otra vez y así nos vamos a seguir toda la vuelta y estas son las tres vueltas la de los macizos medios puntos con la espuma y la V son las tres vueltas de la serie de tres vueltas estas las vamos a repetir varias veces hasta tener nuestro largo deseado terminando esta vuelta les voy a decir cómo se empieza la uno miren al terminar la vuelta aquí ya llegué unimos aquí está mi primer medio punto unimos un deslizado y y entonces ahora vamos a empezar la primera vuelta de la serie que son los macizos entonces qué voy a hacer me voy a deslizar hasta acá para empezar ahí vamos a hacer una espumita de mar igual medio bracito ay dios mío medio bracito de espuma y me vengo hasta acá un deslizado sí ahora subimos tres cadenas y ahí inicio acuérdense son cuatro macizos cuatro varetos dos tres y cuatro de tres sacadas medio bracito de espuma y le van a prender aquí abajo y otra vez medio bracito de espuma y otra vez sus cuatro macizos adentro de la v y así nos vamos a seguir todas las vueltas hasta tener el largo deseado esto forma una piñita entonces vamos a formar varias piñitas hasta tener el largo ahorita yo voy a contar cuántas hice en la otra blusa y más o menos les voy a decir para que tengan una idea tengo aquí la blusa que tejí miren este es lo largo vean como van formando como piñitas estos son mis cuadritos ahorita después vamos a hacerlo de la orilla del cuello y de aquí a lo largo son ocho piñitas y ya después les voy a enseñar hacerlo del abaniquito que les formen ocho piñitas de estas y ahí paramos si quieren más larguito más pero acuérdense que entonces van a ocupar otro ovillo ya tenemos las diez vueltas de nuestras piñitas miren que bonito quedó y ahora vamos a hacer el terminado ustedes aquí le pueden poner las que necesiten a largo que ustedes quieran si entonces cuando ya terminen van a terminar con esta vuelta miren van a terminar con la vuelta de de v de v medio bracito medio punto con esta vuelta van a terminar para que sobre esta hagamos el final vamos a hacer un poquito de acercamiento entonces ahora si vamos a subir con tres cadenas subimos acuérdense que hacemos el medio punto para que nuestras cadenas salgan del medio entonces hacemos tres cadenas y empezamos a hacer teja como si fueran a hacer un macizo pero dejan pendiente el último paso del macizo así otra vez lazada abajo sacan uno sacan dos y vamos dejando en espera el último paso del macizo cuando ya tengamos tres palitos tres barretos tres macizos entonces ya sacamos y tejemos tres cadenas una dos y tres y nuevamente volvemos a hacer otra hojita de estas se acuerdan que estas son iguales a más o menos a los cuadritos que yo les puse al inicio a estas entonces iguales a esas vamos a tejer nuevamente metemos aquí en el mismo punto en la misma v para que ah pero aquí vamos a hacer tres cuatro cadenas y nos regresamos a la segunda para hacer un medio punto una cadena para que nos quede una lagrimita mire un medio punto y nuevamente otra hojita una acuérdense que vamos dejando en espera el último paso dos y tres sacamos y ahora las cuatro cadenas son cuatro amiguitas no tres cuatro cadenitas y nos regresamos a la segunda para tejer nuestro medio punto siempre agarren la parte de acá de este lado no agarren la de la orillita sino la de abajo para que no se les abra mucho una cadena y repetimos lo mismo acá miren como son tres hojitas una dos y tres sacamos y ahora sí ya tenemos miren tres hojitas con dos lagrimitas en medio hacemos nuestro medio bracito de espuma y prendemos aquí donde estábamos prendiendo otra vez medio bracito y volvemos a repetir lo mismo nuestras tres hojitas con su lagrimita de intermedio ¿sí? es muy fácil amigas acuérdense es lo mismo que hicimos en los cuadritos una dos tres cuatro y nos regresamos a la segunda hacemos medio punto una cadenita y otra vez la hojita y así nos vamos a ir toda la vuelta miren cuando terminen ya su vuelta aquí ya llegamos a la primera abaniquito ahí ya nada más vamos a hacer un punto este deslizado debe de ser el punto deslizado mero aquí arriba de la primera hojita y ahí ya terminamos corta y ahora sí vamos a tejer acuérdense se jala fuerte y este hilito lo escondemos ahora vamos a hacer nuestro cuello aquí tenemos nuestro cuello entonces vamos a reducir porque nos quedó porque nos quedó muy muy amplio que vamos a hacer vamos a hacer lo mismo que hicimos abajo nuestras onditas pero en lugar de ponerle cinco cadenitas nada más le vamos a poner tres entonces vamos a iniciar aquí en una de las onditas y vamos a reducir amarren amarramos y ahora sí sacamos nuestro punto ¿cómo van a sacar su punto? lo van a sacar de esta forma así meten su gancho y hacen una cadenita y ahí ya tienen ya su punto en el gancho que una señora es que ¿cómo le hacen? entonces ya nada más es así acuérdense amarramos nuestro hilo metemos sacamos y hacemos una cadenita ¿sí? ahora hacemos tres cadenas y prendemos acá tres cadenas y prendemos en la ondita que sigue y así nos vamos a ir toda la vuelta como ven ya redujo el cuello entonces vamos a seguir haciendo vueltas tienen que prender a ver les voy a hacer un acercamiento para que vean a donde tienen que prender tienen que prender aquí aquí luego aquí a donde está la hojita y se pasan a esta ¿sí? tres cadenitas prenden tres prenden tres prenden ya que redujo vamos a hacer otra vuelta vamos a hacer tres vueltas dos van a ir con este normales y la otra va a ir con terminado aquí para empezar la otra vuelta amigas van a hacer esto miren nos vamos a deslizar aquí ya uní la última ondita con la primera entonces vamos a deslizar hasta la mitad acuérdense siempre tomando la parte de atrás de nuestra cadena aquí y acá y al llegar acá volvemos a empezar tres cadenas medio punto ¿sí? tres cadenas medio punto y así vamos a terminar esta vuelta y en la otra le vamos a poner una lagrimita al final bueno aquí en medio ya terminé la segunda vuelta ahora vamos a iniciar con la tercera esta es mi primera ondita la voy a deslizar nuevamente al centro y ahora voy a tejer acuérdense que les dije que vamos a tejer lagrimitas entonces una dos tres cuatro cadenas y me regreso a la segunda una dos aquí voy a hacer un medio punto una cadena y ya me prendo en la siguiente ondita miren así nos va a quedar ya vieron otra vez una dos tres cuatro cadenas nos regresamos a la segunda de abajo hacia arriba una dos y aquí así y una cadena y prendemos en la siguiente ondita y esta va a ser nuestra última vuelta del cuello si si ustedes ven que les queda este todavía muy grande su cuello bueno pues lo pueden reducir como lo pueden reducir brincándose una que otra ondita no le prendan en todas sino de repente brinquense una para que le reduzca un poquito pero yo digo que así les va a quedar bien amigas ahora si lo sienten muy junto pues entonces le pueden volver a poner las onditas de cinco y así va a ser nuestro terminado miren amigos ya terminé mi cuello vean que bonito queda queda muy diferente a como lo teníamos que se veía muy muy ancho ya quedó muy bonita la orillita vean ya quedó muy bien ahora si ya vamos a cortar para aquí y hacemos una cadenita y jalamos y este hilo lo escondemos ya saben ahora vamos a hacer la manga yo ya me adelanté tejiendo una miren yo le puse aquí una piñita de tejido vean nada más una piñita y luego el terminado como la parte de abajo bueno son dos una dos piñitas y la parte de abajo si ustedes la quieren más larga pues la pueden hacer con más vueltas si yo la voy a hacer de manguita corta queda manguita corta queda bonita ya ustedes le van a echar acuérdense que cualquier cosa que le hagan de más a la blusa es que ya necesitan comprar más este estambre o más ovillos o un ovillo más si porque apenas ahorita les voy a enseñar lo que me sobró de las de las tres ovillos con los que iniciamos para talla muy pequeña son tres entonces ahorita vamos a hacer la otra la otra manga que tiene algo diferente porque nos tenemos que saltar aquí onditas aquí no vamos a poder tejer todas porque nada más nos tienen que quedar siete piñas de esta forma van a sacar la medida de su manga por ejemplo de esta parte de aquí abajo se mide en su brazo yo aquí me estoy midiendo mi mano pero ustedes se miden su brazo y ven cuántas piñitas ocuparon yo me di en una tamaña chica y son siete piñas entonces tengo que repartir mis siete piñas alrededor de mi manga entonces la primer vuelta la vamos a tejer normal vamos a tejer todo de onditas vamos a empezar por aquí por el medio y todo son cinco cadenas prenden cinco cadenas prenden cinco cadenas prenden toda la vuelta y aquí ya tengo mi hebra y voy a amarrar ya terminé mi vuelta de onditas aquí en mi manga entonces ahora vamos a trabajar nuevamente aquí me falta una ondita dos tres cuatro cinco cadenitas y prendo aquí en la primera que empecé ahora vamos a empezar a tejer la primera vuelta se acuerdan que hicimos aquí en la bata aquí cuando empezamos los cuadritos esta que eran cuatro macizos hacemos un deslizado para la primera ondita y tres cadenas y aquí vamos a empezar con nuestros cuatro macizos acuérdense de tres sacadas lazada mete saca saca uno saca dos saca dos de tres sacadas son cuatro macizos luego medio bracito de espuma voy a hacer un acercamiento medio bracito de espuma luego prenden en la siguiente ondita aquí no vamos a prender en esta parte siempre vamos a prender en la de en medio acuérdense que vamos a reducir porque nada más vamos a tejer siete piñas dejemos otro medio bracito de espuma y ahora vean lo que voy a hacer amigas me voy a saltar esta ondita y hasta acá voy a hacer mis cuatro macizos y así me voy a seguir toda la vuelta una vez no dejo ondita y una vez si dejo una vez no y una vez si con la misma puntada tenemos que contar que nos queden siete en total como las vamos a contar son siete una dos así entonces ahora prendo aquí y a la otra me salto una cuando terminen su vuelta que ya tienen sus siete piñitas entonces ya vamos a iniciar la segunda vuelta miren se me olvidó comentarles esto amigos cuando hagan su vuelta se acuerdan que en la digo en la primera vuelta de onditas prendíamos aquí y luego prendíamos acá aquí brinquense ese paso nada más de aquí brincan en medio y de aquí para acá para que les queden más onditas acuérdense que aquí en la manga vamos a reducir en la parte de abajo y vamos a aumentar por eso la tejimos pero ahorita brinquensela a ver ahora vamos a prender aquí un deslizado y vamos a hacer la segunda vuelta la segunda vuelta acuérdense que eran tres medios puntos voy a hacer un acercamiento aquí arriba de los cuatro macizos vamos a tejer tres medios puntos o tres puntos bajos uno dos y tres nuestra espumita completa acuérdense que está formado por dos partes iguales nuestra espuma completa que sería esta y nuestros tres medios puntos tejemos el primero uno del medio y el de la orilla y así nos vamos a ir toda la vuelta otra vez su espuma completa y otra vez tres medios puntos miren cuando ya terminen acuérdense tienen que repetir las mismas vueltas que hicimos en la puntada de la parte de abajo de nuestra blusa entonces ya tenemos nuestras dos piñitas esta es una y dos piñitas y terminamos con la vuelta de V para que sobre esta V hagamos nuestra terminación vamos a tejer lo mismo que tejimos en la parte de abajo de nuestra blusa que se acuerdan que eran las tres hojitas a ver subimos con tres cadenas y acá vamos a hacer un acercamiento son los ah no acuérdense que íbamos dejando en espera la última parte de nuestro macizo que eran los tres palitos sacan tejen cuatro cadenas y una lagrimita lo mismo lo mismo que le pusimos en la parte de abajo a nuestra blusa eso es lo que vamos a tejer acá y otra vez acuérdense que eran las tres hojitas con su lagrimita en medio cada una saca cuatro cadenas y acá y acá y luego otra vez esto miren ahora si ya tenemos nuestras tres hojitas con nuestra lagrimita intercalada ahora hacemos nuestro medio bracito de espuma bueno aquí tenemos que tejer una cadena para sellar una cadena y así nuestro medio bracito de espuma prenden aquí acuérdense que tenemos que prender hasta acá abajo no le prendan nada más aquí sino aquí en el medio punto para que se forme bien otra vez medio bracito de espuma y nuevamente nuestra florecita en esta V y así nos vamos a seguir toda la vuelta nuestras siete piñitas de la manga pues qué tal les quedó nos quedó preciosa yo estoy fascinada ahora ya tengo dos miren a mí me encantó este color se ve como más vivo no sé este color yo siento que nos queda a muchos colores de pieles nos vemos van a ver muy muy guapas este háganlo amigas háganlo no se pierdan de hacer esta blusa está preciosa deben de pedir sus materiales acuérdense que al final del video yo les pongo las direcciones los teléfonos la dirección de la página online tanto de España como de México para que ustedes puedan hacer sus pedidos y les salga igual porque mucha gente me dice ay es que no me quedó igual pues es que es el estambre amiguitas este es un estambre muy bonito acuérdense es río este puede ser del bosque o carina cualquiera de los dos es lo mismo nada más que son las dos marcas que yo represento y acuérdense que aquí en España se queda mi hija en el almacén yo ya me voy a México pero ella se queda aquí para cualquier cosa que necesiten todas mis españolas toda la gente de aquí de Europa no duden en llamarle ella las va a sacar de duda les va a ayudar tiene las revistas tiene los materiales para que ustedes los puedan pedir ¿sí? lo pueden hacer por teléfono o por whatsapp o por correo por lo que ustedes quieran lo más fácil que se les haga o métanse a la página online también ¿sí? pues entonces nos vemos muy pronto pero ¿qué creen? que las quiero invitar allá en México yo ya me voy a México porque vamos a estar en Boca del Río Veracruz vamos a estar 18, 19 y 20 de febrero acuérdense 2016 vamos a estar ahí con todas mis amigas jarochas que las amo las adoro ya las extraño amigas amigos porque también tengo unos amigos muy queridos allá en Veracruz que tejen precioso pues allá nos vemos acuérdense 18, 19 y 20 en Boca del Río Veracruz pues no se la pierdan amigas y tejen su blusa le vamos a poner blusa canarias porque esta blusa este mucha gente de Islas Canarias compraron el material para hacerlas y yo bajo la promesa de que yo tenía que poner el tutorial para que ellas la elaboraran entonces le vamos a poner blusa canarias háganla y que les quede así de bonita como a mí ¿sí? pues nos vemos muy pronto y si les gustó este video denle like suscríbanse comparten y mándenme todos sus comentarios las quiero mucho bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!